Buenos días, compartimos el reporte número 339 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 7.187 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, 71,2% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 3,9% en Santa Fe, 4% en Córdoba, 4,3% en Mendoza, 5 provincias no han notificado casos en la jornada de ayer, 408.426 son los casos totales de coronavirus en el transcurso de la pandemia en nuestro país, 13 de esos casos ubicados en nuestras Islas Malvinas, 900 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia en el país, con 38 años de edad mediana y el 6% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 8.498 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina, la tasa de letalidad es del 2,1%, la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 186 personas por cada millón de habitantes, con una edad mediana de 72 años. Muchas gracias. En el día de ayer se han confirmado 7.187 nuevos casos y cuando vemos el promedio diario de los últimos 7 días, ese número pasa a 9.467, analizando en forma permanente la evolución en relación a las camas de terapia intensiva, 2.232 personas con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, ese aumento es fundamentalmente a expensas de las provincias que están aumentando el número de casos, esos 7.187 nuevos casos, 71% corresponden a la AMBA, cada vez hay más notificación de las provincias del resto de las jurisdicciones. 60.6 es el porcentaje de ocupación por todas las causas de las terapias intensivas de todo el país, 68.5 del AMBA y seguimos recibiendo reportes de tensión en el sistema de salud en Jujuy, en Mendoza, en el departamento de Roca, de Río Negro, trabajando fuertemente con las jurisdicciones. Ese porcentaje de positividad de 37.11 en el día de ayer fue 51.1, en la ciudad de Buenos Aires 33, en la provincia de Buenos Aires 56.1, en el resto del país 52.5, también a expensas del aumento de los casos en muchas de las jurisdicciones. Y en el día de hoy es el día de la obstetricia y de la embarazada y vamos a compartir el trabajo que se está realizando desde la dirección de salud perinatal y niñez del Ministerio de Salud en conjunto con todas las jurisdicciones. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Hoy en la Argentina se conmemora el día de la obstetricia de las personas gestantes o de las embarazadas y desde el año 1962 en Latinoamérica se conmemora el día latinoamericano de la embarazada y de la obstétrica. En estos momentos de angustia o de incertidumbre, hablar de nacimientos realmente es algo muy alentador, muy esperanzador y esos nacimientos no son solamente un mero hecho biológico, sino que son también un hecho social, un hecho cultural, un hecho familiar y así eran concebidos por aquellas personas que los asistían desde hace tiempos muy remotos, que son las parteras empíricas que nos dejaron un legado muy importante, que es el de la experiencia y el del compromiso. Ahora somos licenciados, licenciadas en obstetricia, obstétricos, obstétricas, parteras, parteros, así se nos denomina en Argentina, o matronas, comadronas, obstetricias en otras partes del mundo. El hecho es que en todas las partes del mundo nuestra función, nuestro trabajo es el mismo, que es acompañar y cuidar. Acompañar y cuidar a ese binomio madre-hijo, madre-hija, acompañar a todas las personas en su vida reproductiva. Sabemos que este contexto de pandemia obligó al sistema de salud a rever protocolos para poder brindar asistencia, y son los licenciados y las licenciadas en obstetricia que están facilitando el acceso a la atención de calidad cuando realizan el control prenatal, cuando realizan el control del trabajo de parto. En este momento se están produciendo nacimientos, porque el nacimiento no sabe de pandemia, sino que se producen y continúan por suerte. Y allí están los y las licenciadas en obstetricia, realizando el control de trabajo de parto, promoviendo que se respeten los derechos, el derecho al acompañamiento, al respeto por los tiempos biológicos del trabajo de parto, que se respete el derecho a la lactancia, porque no debe suspenderse ni aún en mujeres empuérperas que han tenido COVID o que tienen COVID. También se continúa el control prenatal de bajo riesgo, la preparación integral para la maternidad. Se continúan también las consejerías en salud sexual y reproductiva, proveyendo métodos, colocación y extracción de métodos anticonceptivos. Realmente el compromiso que tienen nuestros colegas licenciados y licenciadas en este tiempo de pandemia es enorme. Este año la Organización Mundial de la Salud proclamó como el año del personal de partería y enfermería. Y es por eso que nos parece hoy muy importante brindar un reconocimiento a todos los licenciados y licenciadas en obstetricia que están en este momento en cada rincón del país, brindando la atención y los cuidados a las personas gestantes y a los recién nacidos. Y es por eso que si bien nuestra profesión cambió a lo largo del tiempo, hay algo que no cambió nunca, que es nuestro compromiso y nuestra entrega. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como decíamos, no importa tanto el nombre, licenciado, licenciada en obstetricia, partero, partero, obstétrica, obstétrica, con y sin pandemia, están ahí acompañando y cuidando. Así que feliz día, gracias por el esfuerzo y seguimos trabajando en conjunto. Muchas gracias. Gracias.